Genaro Esteves Rodríguez continúa desaparecido. Han pasado ocho días desde que el cuerpo de Marisol Estela fue hallado en un cilindro y del suboficial del ejército no se sabe nada hasta ahora. Fuimos a su casa y nos dimos con la sorpresa de que dos hombres, uno de ellos de traje militar, llegaron hasta allá en este auto gris y al vernos huyeron raudamente. ¿Me puedes decir si eres familiar a Luis Esteves? Por favor. La K6-8K-232. ¿Me pueden decir si ustedes saben dónde está Luis Esteves? El señor es militar. ¿Me puede decir usted, señor? Señor, a ver, ¿por qué estaba tocando la casa de Luis Esteves? Mientras la policía ofrece 20 mil soles por información que ayude a dar con el paradero del presunto asesino, nuevas pistas salen a la luz. Según Wilmer Vargas, arista, expareja de la joven Marisol Estela, Luis Esteves, quien lo citó con engaños haciéndose pasar por Marisol, le confesó que la joven habría abortado. Entonces se identificó, me dijo que se llamaba Luis, que era el compañero o pareja de la chica que tenían 6 o 7 años de relación y me mostró una partida o un documento donde consta que ella ha perdido un bebé. Pérdida que Marisol no habría comunicado a su familia. ¿Perdió un bebé? Sí. No sabía. Y es que según dice, la joven ya no quería saber más de Luis, porque había retomado la relación con Wilmer. Con Luis, ella ya no quería nada. Ella quería irse a Huánuco porque él también quería. Y él dice que no, él no quería nada con mi hermana, que no sé qué. Pero él le mandó, él le mandó los pasajes a mi hermana. Yo tengo las imágenes que mi hermana me mandó de lo que él le había mandado. Y último le había mandado 150 soles. Ah, que el fin de semana iba a ir a verte ella. Supuestamente, pero yo además le hice un depósito, habíamos corregado unas cosas, todo, pero con ella nada, nada, nada de seguro, ¿no? Y ya me estoy muriendo ese día. Sin embargo, Wilmer desviente lo dicho por la hermana de la víctima. Para que una persona vaya a vivir con alguien, tiene que pasar mucho tiempo, tiene que tener, digamos, bastante confianza, bastante tiempo saliendo. Yo con ella solo éramos amigos, solo hemos salido dos veces. Incluso a mí me sorprendió ese audio donde dice que ella va a vivir conmigo. A mí me sorprendió. ¿A tu mamá le pediste que vivan juntos? No, como te digo, ¿cómo voy a decir si éramos amigos y hemos salido dos veces? Entonces, ¿por qué? ¿Dónde voy a conseguir yo carro paloza? No, no puedo. Después de la fiesta. Después de la fiesta. Gracias a los videos que Rosmery tenía en su poder, la policía logró dar con el paradero de los tres venezolanos, que según testigos, intentaron enterrar el cilindro donde se encontraba el cadáver encementado. Dos de ellos serían Jorge Bracho Zapata y Darwin José Arcila Quirós. Los extranjeros, empleados de Luis Esteves, estaban alojados en el Hotel Paraíso Azul, cercano a la casa del militar. Los investiguen bien porque yo sé que ellos lo ayudaron a él. Ellos eran sus amigos, más que de mi hermana. Incluso él les apoyaba en lo que ellos querían. ¿Conoces a esta persona? Claro, ese es el que alquila, el que ha hecho el contacto, el del cargado, el del corte. ¿Cómo se llama? Darwin, Darwin. Darwin Alexander. Aunque la familia del presunto asesino ha preferido guardar silencio, nos preguntamos, ¿quién protege a Luis Esteves? ¿Quiénes son estos sujetos que llegaron hasta la casa de un prófugo de la justicia, acusado de tan horrendo crimen? Vamos. Vamos. Vamos.